Si veo papa, batata, cala, odio buscar eso, digo, no, eso, búscalo vos. A mí me gusta más ir a ver si encuentro una guinda, alguna cosa así, una... Ah, la fruta. ¿Eh? ¡Claro! Pasa la fruta. Voy a la frutita, porque además, este, siempre ahí es donde podés manotear alguna cosita. Ah, claro, la mía. Claro, elegir papa, ya sabés cómo termina, en la bolsa y la llevás y no hay ninguna alegría. Claro. Las uvas y eso, aunque no la agarres, es como que la podés disfrutar más. Entonces, ¿cuánto cuesta una bolsa de papa, por ejemplo? ¿Y cuánto lleva? Hoy en día está costando entre 200 y 300 pesos. ¿Entre 200 y...? ¿Y eso cuánto...? Tiene 20 kilos, 20, 25 kilos. ¿Los 20 kilos? Sí. ¿Los 20 kilos, 200 pesos? Sí. 200 y 300 pesos, porque depende, hay papa blanca y papa negra. Escuchame, ¿y la diferencia de precios, si no es en el mercado central? ¿20 kilos, cuánto puede costar? En una verdulería cerca de las barrancas de Belgrano. Y ahí te matan, te fusilan. Vas de pajarito ahí, ¿eh? La verdulería. Sí. ¿Viste? Llegás de carlazo total, ¿eh? Vos sabés que a veces entrás y vos decís, acá llegó el carlazo, vos mismo. Te sentís cuando entrás a la verdulería, porque ya te mira el verdulero como que vos... Sí, pero porque, claro, evidentemente en la cadena, cuando salió del mercado central o de donde... Bueno, ni hablar de donde la sacan ya, llega hasta que, ojo, también tiene unos costos el hombre que tiene el local en Belgrano, tiene unos costos tremendos, que tiene que pagar el alquiler, la situación ahí en Belgrano. Escucha, pará, ¿estudiaste? Sí, sí. Sí. Y me dijiste que viniste con tu compañía de fútbol. Sí, arquero. ¿Cómo se llama el arquero? Iván. ¿Arquero, Iván? Acá estoy, acá estoy. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, todo bien, todo tranquilo. ¿A qué te dedicas? Trabajo en casa, en un almacén. ¿En tu casa? Sí, sí, en casa. Ah, tenés el almacén en tu casa. Así es. ¿Qué, ventana a la calle? Sí, ventana a la calle. Ventana a la calle. ¿Tenés de todo? Sí, sí, de todo un poco. ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre el almacén? Se llama, la gótica se llama, el nombre del barrio. La gótica. La gótica, ¿el nombre de qué? Del barrio. Del barrio, la gótica. Entonces, los compañeros de fútbol, está el arquero, también está el delantero.